Antes de empezar con este vídeo quería deciros una cosa, ¿vale chavales? Quería recomendaros el canal de un amigo mío que sube a Gario y la verdad es que sube unas partidazas de más de 30.000 puntos impresionantes Además que también sube trucos de Gario y tal y la verdad, yo he jugado alguna que otra partida Pero la de Gary sí que está enfermísimo jugando a Gario, siempre me dice de jugar y madre mía Así que nada chavales, canal en la descripción y entramos con el vídeo Espera, espera, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo Qué guapo está lo del especialista del cuchillo macho No lo sabía, pensaba que era una mierda de que tenías que hacer un comandazo No, hostia, me he quitado las manos ágiles tío No lo necesitas ¿Qué te voy a dejar conmigo? ¿Qué te voy a dejar aquí? ¿Qué te voy a dejar conmigo? ¿En qué? Ah bueno, un poco Pero que te tengo delante, no te vayas cabrón Joder Venga, Burgos Vamos Que liada por aquí Vamos mi pequeñín Joder, tío No, estoy fallando en el nivel normal No, que falso Que falso Toma Madre mía La pista de Gary que iba agachado, ¿sabes? No, cabrón Me has cortado, tío Venga Joder, es que eso es que no es ni medio normal lo que mete, tío Joder, tío Vale Muy chetao eso, eh Era de Gary que va a 6-1, tío 7-1 Hola, mon... Hola Unicornio Pero 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 ¿Qué es eso, tío? Nada, me voy a hacer tamajoquero de esos, tú Tamajoquero Míralo No, tío Ah, vale Que vamos genial Sí Ya está en mi propósito Online XD Hola Vaya comando He visto por ahí La virgen Pues a mí no me lo vas a meter No Que hijo de puta El perdur, tío ¿Qué pasa? ¿Ha rebotado a mi toma jao? Joder, tío ¡Pero, hola! Contra el destripador ese Contra el destripador ese No se puede hacer nada, tío Nada, nada, nada Le tienes que dar con el Con el tomahawk Me voy Contra el destripador no se puede luchar, eh Pues yo acabo de ganar en uno para uno Vale No sé quién viene para acá Pero se va a comer una guapa Anda, trae Ojo, ¿qué ha pasado ahí, tío? Eh, yo he visto algo explotar ¿Qué coño ha sido? Mi tropic ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! No puede ser, tío ¡Qué falsedad, Pertur! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! Vale, al comandante ¡Eh, tío! ¡¿Qué?! ¡Unicornio! ¡Guay, tanto! ¡¿Qué?! Mira, le doy al triculo Es que no Se monta muchísimo el scoops, tío Al cuchilla ¡Joder! Yo al cuchillo con el justice ¡No sabéis, gente! Es que si estaba a kilómetros Yo al cuchillo con el justice No con la palanca Yo no digo a la... ¡Eh! ¡Uh! ¡Ya llega! ¡Un latido que me he fatal, tío! ¡No! Es que no... Es que no... No... Me podéis matar mientras me he cambiado a ser Sibiria ¿No, Rayy? ¡Ah! ¡Desencador disponible! ¡No puede ser! ¡Justo cuando lo pongo, tío! Sibiria 14, sí Y me mata, tío Sí, es la hostia, tío De verdad, ¿eh? ¡Oh! Me equivoco de botón, tío Te he escuchado los pasos ¡Uno! ¡Casi! Me dejas a hacer eso Apago la Playburgos ¡Pero es cable! ¡Aquí! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Coño, coño, coño Me voy de ahí que me sale que están ¡Ah! ¡Y me muero en el aire! ¡No puede ser, eh! ¡Que yo también me he depuesto, tío! Mira, Pertún no sé cómo Pero siempre me tiran de chipado a cuchillano Me tiene normal No sé por qué, tío Puto canicero Madre mía, como se haga esto Poner la sensibilidad al 14, chavales Sí ¡Hostia! Otra vez que me lo pongo, Burgos, tío Siempre que me lo pongo, me lo quitas Toma mi conio ¡Roll, tío! Tú de verdad pones la sensibilidad alta que llevo con 19, 10 minutos Yo uso la 4 y me he puesto la 14 ¡Noooo! ¡Si! ¡Que rebote! ¡Si! ¡Le cae en Rivera! ¡¿Qué?! ¡Noooo! ¡Casi te la jodo, chaval! ¡Casi te la hago, eh! ¡Ya atento! Yo me he tirado ¡Atento! ¿Eh? ¿Quién es este? Ven para acá ¡A ver... Mierda ¡Venga! 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 Ven para acá ¡Nol! joder a va a ganar burgos tío ha hecho ooooh pero esperes tu que esta cuchillando tío coño porque no? que no que da killcam que da killcam tío la ultima ha dado me estoy pasando de puta madre pero es que hace con esto tío es que una cuchilla y digo coño que le faltan dos bajas a que no quedo casi ni en el podio vale vale y dice el pertur estoy contento he bailao 10 minutos subiendome la sensibilidad sabes pa esto y David ahí dándolo todo 12-20 tu